pero yo no sé cómo nadie te pudo llamar a ti ya tú no canta loco y yo vi algo diferente en predi antes era el ritmo era muy muy play y el que viene de ese tiempo ya que el rookie no marcó está mintiendo vamos me dice pero ya reggaeton todo mundo factor está sacando reggaetón panamá music sacó reggaeton me dice él vamos a hacer una cumbia tamborito yo leí la cara como ese tú estás loco tú sabes que me enamoré de ella si yo te conté mis problemas tú nunca fuiste es mi friend porque miguel yo no te olvido que pasen mil años y mi mente queda en blanco no te olvido aunque tú quieras apartarte de mi lado es que eso para mi gente bienvenido a lo que es otro episodio del rafagazo dímelo off core aquí en la casa creativa papá monkey crea yo soy lo que se carga de toda la producción de lo que es el rafagazo hey tenemos chao un artista de mucha trayectoria si señor hey no 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 vamos a hacer mucho intro ibán es el mike bueno que tal mi gente máximo respeto también del rafagazo bueno aquí contento por la invitación que hay brother todo bien todo bien gracias a dios brother lo que es el rafagazo más que todo nos tratamos de documentar lo que es la historia del artista ok cómo empezó los pininos cómo era en su en su infancia quien te dijo que no quien te dijo que sí quien metió un pie por ahí un pie por acá esa pregunta para comenzar está dura quien te dijo que no vamos a empezar como cómo fueron los inicios de musicalmente hablando siempre los inicios son donde donde empieza todo es en su área siempre fui cantante de doble sentido aunque no lo quieran creer empecé siempre haciendo música doble sentido 110 110 porque en ese tiempo el 110 era que estaba metido y ahí seguí 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 hasta que cambié el género cuando escuché por lo menos al rookie escuché a tommy tommy real y a todos esos artistas de esa ola de ahí para allá no eh me estás mencionando al rookie y tommy real quien quien de ellos marcó en sí en tu flow o sea que tú dices que en realidad en realidad eh por lo menos yo yo admiro siempre a nando un todo lo que es vieja escuela chicho man eh el profeta y pero el que me dio el 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 interés me inyectó el interés fue el wyland el wyland y el que di aquí que 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 viene de ese de ese de ese tiempo y diga que el rookie no marcó estaba mintiendo porque el rookie en ese tiempo era el top ¿Cuál era tu plena favorita del rookie en ese momento? Yo quise plasmar en una hoja el sentimiento que me ahoga y no me deja y brrrr Todos conocemos al rookie todo el mundo ha escuchado la trayectoria del rookie porque es una leyenda Correcto Y no es horrible pero que tú crees en ese momento que tú la viviste tanto disque desde afuera Ajá Comenzaste a escuchar el rookie y sentiste que fue como la sensación que tú sentías que trajo el rookie a la mesa que lo hizo diferenciar de los demás que estaban en ese momento Bueno en ese tiempo cuando cuando estaba el agua de la música al 110 el rookie le dio un cambio a lo que era letra con sentido porque antes eran puro pala cerca pala cerca ¿Me entiendes? Y el hijo de Tite y Tite se murió y todas esas cosas y cuando llegó el rookie dándole un sentido Por lo menos cantándole a las guiales que las guiales yo yo sé que estoy guapo y las guiales me corretean y yo corro lento para que me agarre y ah Todo ese flow Y el rookie se montó en 110 duro Correcto Correcto Duro en la boca creo que se llama No el rookie el rookie para mí fue Fue un artista que le ha enseñado mucho a todos A todos A todos porque a pasar de los años la música siempre ha evolucionado de diferentes maneras y el rookie ha evolucionado igual también Tú lo escuchas actualmente cantando igual Parándosela a los apesidos de ahora De ahora Igual parándosela a los veteranos igual O sea que el rookie ya es la máquina de lírica Yes Esa es la máquina de lírica bro Ay salud a Vladimir, respect Bro Entonces una de tus inspiraciones fundamentales fue el rookie El guaylan, el guaylan ¿Dónde fue el primer lugar que grabaste? Y cómo fue Porque sé que para ese tiempo era audiciones No es como ahora que de repente en una casa tú montas un estudio Ajá Bueno el que ya voy para mi fresito que tiene una computadora Que tiene una trajeta de audio y un mic Bueno en realidad En realidad Cuando fui la primera vez a audicionar siempre Siempre habían Traspíes como se dice ¿no? Grabé en una emisora Antes de grabar En otra Y la emisora me planchó No voy a decir nombre porque igual No viene al caso Saludos Eso me hizo crecer Pero ya eso fue hace mucho tiempo Sí, sí, sí O sea yo creo que Por lo menos yo grabé en Fabulosa Ok En Fabulosa Estéreo Una canción Paso tiempo El que me dio la oportunidad fue el señor de Lano Mondel Respect Pero la canción nunca salió Ok Igual yo seguí haciendo lo mío Seguí estudiando esto y lo otro Luego fui a la mega En ese tiempo estaba Pitito Estaba Gre Y hablé con ellos Me escucharon Llegué a grabar la canción Pero tampoco salió No sé si yo estaba muy hierro Era un Big Song ¿Me entiendes? Aquí no hay censura No, no No, no Los manes quizás O quizás Los manes me veían Como estaban acostumbrados Quizás Al estilo de música De ese tiempo Que era Era muy métrica Y de repente llega un lapecillo Que te cantan melodía Y que por allá arriba Y va Y sube Y uh Ellos dieron No, está bien Todo como que no Entonces decían Que off, off Y graba, graba Pero nunca salió en las canciones Ok Para el CD que grabaste Para Sin Censura ¿Qué CD era? El que no salió El, bueno Era Para Sin Censura Perdón Para Fabulosa Fabulosa Era Dacru El uno El Dacru Dacru el que se pegó Ajá Y el otro Era Yo creo que Sin Nombre Era Para ese tiempo Y yo también Entendido que para ese tiempo O sea, tú grababas Te ibas Y tú tenías que escuchar la radio Para decir Salía a la plena Bueno, casualmente La primera vez Cuando Fui a audicionar Fui a buscar una oportunidad Después de un año Sabático De decepción Porque no me daban la oportunidad Yo Yo fui a Fabulosa Estéreo Cuando me di cuenta Ya no estaba la emisora ahí Ya la habían cambiado Detrás de la iglesia del Carmen Pero ahí estaba el estudio Del señor Elian Davies Había un papel que decía Y que se hacen audiciones Habían dos lapecillos Me recuerdo Que estaban afuera Tirando plenas Eso era lo que te quería preguntar ¿Cómo tú te enterabas De las audiciones? No, yo O sea, yo no me enteraba Yo llegaba por casualidad ¿Me entiendes? En ese tiempo No había que un Un mensaje de texto Y que se hacen audiciones No Él se paraba en la mañana Y decía Hoy voy a pasar por allá Para decirme Voy a pasar por allá Sí quedo Sí quedo Sí quedo Y era bien difícil Porque ahora por lo menos Era en cualquier lado Hombre, si tú tienes un estudio Estás haciendo audición Ya no se hacen audiciones Pero si estuvieras haciendo Tú tomas una foto Para la subir a tu historia Y ya todo el mundo Se cae para allá Correcto Pero no, tú ibas a ver Para ver si estaban grabando O no Estaban grabando Buenas Tengo una curiosidad Tengo una curiosidad Ahorita mismo Si se puede hablar Sí, dime ¿De qué año estamos hablando esto? Para poner en sintonía A la gente 98, 99 por allá 98, 99 O sea ¿Cuántos años tenían ustedes? Chuchi Yo tenía Yo podía tener Unos cinco años Yo también estaba por ahí Bueno, casualmente A mí ya yo creo que Cuando yo llegué Ya tuviste bien Hecho el quince años ya Cuando yo llegué Había el papel que decía Que se hacen audiciones Y yo pregunté A los lapecillos Que estaban afuera Estaban tirando su plena Entre ellos dos ahí Yo les pregunté Estaban haciendo Y que sí, sí Adentro está Elian Y está audicionando Y al rato salió Yair en ese tiempo Que era del grupo Harmony Yair Y le abrió la puerta A los lapecillos Los lapecillos entraron Y ahí mismo yo aproveché Y le dije Como papá Si me pueden Escuchar esto y lo otro Y me dice No, pero si no Estamos haciendo audiciones Y yo le señalo el papel Yo, pero mira Ahí está Vamos a agarrar el papel Y lo arrancó Chifiado Imagínate Yo, Blu, mira Lo que pasa Yo soy Oriundo de Pacora Yo vengo de Pacora Y ya Y no es lo mismo Pacora En el 2023 Que en el 98 Ahora para ir para Pacora Un paseo Hay cuatro paños Antes era Y una vía Y vení Y tengo entendido Que había horario de buses Correcto No había corredor sur Ni norte Ni nada Ahora es un paseo Se fue el último Uy Quedaste desplantado En la city Casualmente Cuando él me dice Que bueno Déjame hablar Para ver Qué puedo hacer Entró al rato Salí y me dice Que sí, sí Dice que te va a atender Pero que lo espero Un momentito Pasó una hora Salieron los lapecillos Y yo sentado ahí En el bordecito De la parte afuera Venía a Cuba Se hicieron las seis Las siete de la noche Ya cuando son las siete De la noche Ya no hay buses Para Pacora Así que yo tenía Que morir ahí Como un soldado Yo bueno Ni modo Donde me escuchen Yo me voy aquí Caminando hasta El parador Que era una tía mía Que vivía allá Que era lo más cerca Espérate Hermano A mí me tocó caminar De San Felipe Hasta Pedregal Para que sepan Vivencia Salvo mi hermanito José Que estuvo en la caminata Conmigo O sea ese es el proceso Para buscar Para buscar El proceso Ajá Entonces cuando Se hicieron las siete A las nueve De la noche Sale de Jair Me ve Y yo nada más Le muevo la cabeza así Que Y él y que Cierró la puerta Y entró normal El punto O el plan de ello Era como que Ese man se va a cabrear Y él se va Y va para adelante Pero el punto mío Era que yo Para donde iba ahí Eso es lo que yo no sabía Hermanos Se hicieron las diez Once Doce de la noche Una de la mañana A las A las dos de la mañana Abre y abre La puerta de nuevo Y me ve ahí Y yo de nuevo Le hago la cabeza así Y el man Cierra la puerta Y entra de nuevo Como que Chucha Te mata allá afuera Todavía Ya no se cabrea No se va No se huye Va de volumen A las cinco No Los manes apagaron luz Y todo Para que sepan O sea I love you Lian I love you El Yair I love you Todos esos manes Porque esos fueron Mi proceso de crecimiento A las cinco y media Hermano Me abrieron la puerta Y que entra De la mañana De la mañana Al día siguiente O sea Tú estabas metiendo Tú ronas Correcto Casualmente Eso fue lo que le dije A Lian Cuando él me dice A mí Que tú cantas Yo y que off Y Bueno cántame algo Y se da la vuelta En la silla Que él tenía De productor Yo le digo A él Tú no me vas a escuchar Mami me dice Que O sea Pero quien te ha dicho A ti que para escuchar Te tengo que verte Ya yo una vez Russ Taina que Ahí yo empecé Y tiré una plenita El man se da la vuelta Y me dice ¿Dónde tú estabas Pelado? Yo como así Sí Lo cual hace rato Yo estoy buscando Una voz como la tuya Y bueno Estaba allá afuera Haciendo papel de guachimán Le digo así Le digo así O sea que metiste un turno Metí un turno Hermano Sin paga Cuando de repente Él me dice Que mira Hay un CD Que se llama Si censura Atres Lo está haciendo Polantria Esto y lo otro No sé si quieren Montar ese ritmo Este es la base Yo la escuché Y que yo Bomba Pero no 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 Déjame ir a mi casa A dormir Porque tú no me has dejado Dormir toda la madrugada Yo esperando irme Para adelante Una vez tú estás allá afuera Él me iba a chifiar Pero después me explicó Me dice Mira lo que pasa Que aquí a veces Llegan muchas personas Que carecen de talento Y uno ya está cansado De estar escuchando Gente que en realidad No van a ser productivos Y entonces Él prefiere mejor Dejar lo que se quise Y que se vaya Sí yo me imagino Que así como Estabas en ese entonces Había Muchos de que Era ese cantante Querían Escuchar Pero yo siempre Yo siempre le he dado Su respect a Elian Porque Elian Ha sido uno de los Productores musicales Que ha descubierto Más showman Y artista Que hasta el sol de hoy Están dando De que hablar Eso es lo que te quería decir Que en la mayoría De los podcasts Siempre he mencionado Lo que es El mago de lo instrumental Elian Correcto Siempre ha tenido que ver Muchas carreras Incluso del rookie Que estábamos hablando Rookie Machandadi ¿Me entiendes? Por lo menos Mi persona O'Neill Muchos artistas Que pasaron por encima ¿Me entiendes? Y yo siempre Estoy agradecido Yo siempre le mando Sufrir Pedalían ahí Entonces fue un proceso Cuando a mí me dieron La oportunidad de grabar En Sin Censura 3 Yo di el número De teléfono de mi casa De mi tía Porque yo en realidad En mi casa no tenía teléfono Pero espérate Ese día Él se fue para su casa Él se fue para su casa Y yo me fui para la mía Pero yo ni dormí De la alegría Para que sepa Pero él te dijo Vienes mañana Él me dice Ven ahora más tarde Después el mediodía Yo a las 12 Estaba como un soldado Se fue el mediodía O sea tú estás a las 5 De la mañana ahí Sí yo me fui para mi chanting Desayuné algo Como a las 10 Salía la chanting Y yo estaba ahí A las 12 allá Ese es el interés Ese es el interés Entonces Me dieron la oportunidad De Sin Censura 3 Y grabé la canción Así que Uh Hay amor Uh Mi corazón Que no hace mucho De este mundo Se alejó Y bueno Ahí grabamos la canción Esa y lo otro Me acuerdo que fue Que me grabó Fueri Yair Las voces Y Elían tuvo que ver Mucho en los barrios Musicales Después Elían me llama Y me dice Que mire Tengo una mala noticia Y yo como así Polandria no quiere Ningún artista No en el CD Y yo como así hermano Que así si No 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 quiere Ningún artista Así que vamos A tener que sacarte El CD Yo Después me dice Mira vamos a hacer Yo voy a arreglar La canción Y después se la voy a mostrar Como para el que me dice Y bueno la canción Quedó De De Número 1 En el CD Sin Censura 3 Nunca Un artista nuevo Le habían dado El número 1 Siempre se lo daban A los rankeados Que ese tiempo era Cafú El Rookie Que eran siempre Los número 1 En los CD Bueno me dieron la oportunidad De mi número 1 Y bueno Siempre agradecido Tú eres el track Número 1 Correcto Y siendo un artista nuevo Y también en mi proceso Y tu primer tema O sea primer tema Que saliera Porque ya venía de grabados La canción Fue una fiebre Porque Por lo menos en ese tiempo Yo me embarcaba Barco artesanal Ahí un saludo Para todos esos pecadores Que se sacan la ñex Bueno es fácil Horrible Ahora vamos a hablar Un par de anécdotas Ajá Y el man Cuando yo estaba embarcado La gente Ellos como productores Ya iban a sacar CD Pero yo siempre me perdí Que un mes y medio Dos meses Me metía por allá Por Darien ¿Me entiendes? Por la Horrible Por esos lugares Por allá Por Coquira Y esos lugares Y ellos no sabían Cómo yo me llamaba Artísticamente Entonces Elian le dice Que pero Ese man se llama Miguel Ángel Y me pusieron a mí Entonces en el CD Que Miguel Ángel O sea no fue una vaina Que mi nombre artístico Es Miguel Ángel Ese es mi nombre de pila Ese es tu nombre de pila Sí Me llamo Miguel Ángel Navas Así que sí ¿Y cuál era el nombre real tuyo Artista que tú tenías en tu cabeza? El mic Por eso que yo digo siempre Miguel Ángel Ese es el mic Lo uso como eslogan O sea son datitos La gente no sabía Correcto O sea que el que te puso el nombre Fue Elian Davis Elian Davis Elian Davis Sí De ahí Una pregunta Grabas Tú dices Bueno en Sin Censura Salía un buco de artista Sí salía Todas las constelaciones De ahí ¿Quién fue el siguiente Que te dijo Dice Ey yo creo que Tienes chance Llega Vamos a hacer algo Bueno mira Antes de grabar Mi primer CD Que me dieron La palestra De darme a conocer Yo tuve un suceso En Fabulosa Con Con la Chief Saludos a la Chief I love you Chief Y la Chief Ajá Para ese tiempo Era administradora De Fabulosa Estéreo ¿No? Y yo llego Todo el mundo Tuvo Demencia Yo llegué Yo llegué Y yo vi a la señora Estaba fuera Fabulosa Estaba fumándose Un cigarrillo Y yo llego Y yo dije No Para decir Hay un productor Para decir Me puede escuchar Y lo otro Pero yo llegué Que suelta Sin manga En ese tiempo También yo pintaba Pinto aerógrafo Con aerógrafo Y ella me dice Mira así Sí, sí Espera un momentito Entró Que no te vayas Yo sí Entré Hermano Pasaron 15 minutos Al rato El patrulla Si no Que él está aquí En una actitud sospechosa Como que quiere Venir a robar algo Y yo me quede ¿Cómo me diste? Te echó el gobierno Sí, pero yo entiendo En ese tiempo Y que no te vayas Te vayas Que te vas a dar Pero yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Imagínate tú Cantidades De gente que iba ahí Que audiciona Eso y los otros Bueno, la cuestión fue Que a mí me llevaron Los guardias Y me decían Espera, ¿qué tú haces ahí? Yo canto Y yo tuve que cantar Los tongos Y los tongos vinieron Y que hay Mira, te voy a dar Un consejo Hermano Y tú ahora mismo Ni siquiera te acerques Por esos lados Y mejor que Vaya para su casa Te voy a soltar Eso fue antes de Eso fue antes de grabar Con Elian Si tuviste valor De volver Sí, pero es que Bro, cuando tú tienes O tú estás centrado En todo lo que quieres Créeme Siempre vas a tener Voy a arriesgarme Eso es así Arriesgate o arriesgate Que perseguía el sueño Correcto Entonces cuando yo Me fui para mi casa Y bueno, me fui triste Por eso fue que tomé Un año sabático Que yo te dije Tuve un año Después fui Ya había pasado Se suceso Entonces cuando me dieron La oportunidad Grabe en Sin Censura 3 Y me dice Elian Porque la canción Se movió bien Me dice Ahí me está llamando La chief Para que si puede grabar En ultimátum Y yo le explico A Elian Yo no creo que yo Grabe a ellos ¿Cómo así? Me dice Elian ¿Cómo así? Tú te das luz A decir que tú no vas a grabar ¿Qué te pasa, pelado? Ese iba a ser tu segundo tema Ajá Ya tú estabas yo No, no No, porque ya Yo había tenido una mala experiencia Hermano Claro, claro Quizá ya no se acordaba En su momento Pero tú si lo llevabas Sí, hermano Imagínate tú Y a ver Cacelero Y yo No, hombre No te pasa eso Entonces Me dieron la oportunidad Ahí me estaba comentando Elian De que Su hermano Mira, imagínate tú Ella es la que está encargada De las producciones En la emisora fabulosa Y ahí sacan producciones A cada rato ¿Cómo tú vas a decir Que tú no vas a grabar? Ese Tirate unas balas en el pie Tú mismo Te vas a tirar una plancha Correcto Entonces Me dice Mira, la mejor manera De tú Demostrarle a ella Que tú en realidad Vales Soltando plena Y ahí solté Yo creo que fue ese Y que Qué dolor Que siente mi corazón Al escuchar Y oír de ti Bueno, ahí solté un pleno Ahí Y la canción Cuando tú llegaste Tú le dijiste No, yo no le dije nada Ella se enteró hace como Diez años Para acá Diez años atrás ¿Y tú se lo dijiste? Sí, yo se lo dije O sea, ella ni se acordaba Sí, yo le dije No, no, ella no sabe No, pero igual Yo la entiendo Porque yo imagino Tantas personas Que llegaban Tantas personas Que le llegaban Correcto Imagínate Yo I love you, Celia ¿Y cómo era el momento De la grabación? Cuando entras al estudio Él te ponía el beat Grababas One shot ¿Cómo era la idea? Bueno, en realidad Yo siempre he sido Un artista Que Empírico Nunca Nunca he sido Músico Y siempre He tenido La capacidad De grabar One shot Ok Yo te grabo One shot La canción Y después te armonizo Y después te esto Ahora que es mentira Oica la pereza Y a veces Bueno, vamos a grabar Intro coro Y después le meto La estrofa Ahora Pero antes yo lo hacía Siempre todo play De una vez Pero entonces El trabajo Es muy diferente Porque A veces tú tienes En tu mente Que tú tienes Que el flow Y tú estás tirando Pero cuando te llega El productor a grabar Te dice Que oh Estás cantando mal Loco Estás escuchando Desafina Si tú te escuchas Belleza Y tú Y que Yo me escucho cruel Ese eres tú Yo soy el músico Y te dicen Que tú estás mal ¿Me entiendes? Tuviste esos choques Con algo Sí Un saludo Para mi hermanito Pablito Respect En Pablito Tuve una guerra seria A la hora que grababa Con Eliano Con Eliano No tuve Ni con Di Blasio Y que es guerra seria Bueno Di Blasio Es difícil Porque Di Blasio Cuida mucho Lo que es pronunciación Por lo menos ahora Yo escucho las canciones Y los manes Para rimar Le meten la tilde Donde no es Y todo Donde no es ojo ¿Me entiendes? Entonces Di Blasio Y que oh No se dice Por lo menos Si yo digo Y que Camara No, no No se dice Camara Se dice Cámara ¿Ya me entiendes? Exacto Entonces Él es muy Perfeccionista en eso Y creo que es algo bueno Porque Correcto Ahora Yo he escuchado muchas canciones actuales Que los pelitos Para rimar Le ponen tilde Va una palabra forzada Correcto De sus dos La meten ahí Para que rime Tú tuviste también Grabaste con Predicador Grabé con Preddy Correcto Cuando tuviste a Preddy O sea Para los momentos Que conocí a Predicador Predicador Estaba empezando O sea Tampoco tenía un nombre Que yo soy Preddy Claro El Preddy Que todo el mundo Conoce ahora Y hasta el sol de hoy Lo trato ahora mismo Actual Y no ha cambiado En su forma de ser Siempre ha sido La persona que es Y cuando grabé Primera vez con él Eso sí Yo vi algo diferente En Preddy A la hora de los beat Antes no se usaba Tanta percusión Tantos repiques Tanta Antes era El ritmo era muy Muy play Era muy Tucu 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 Eso era lo que Le metía otro sonido Otro color Le metió otro color A lo que era la huelda Como te explico Y cuál fue la plena Que grabaste con Preddy Grabé con aspirantes Y que tú sabes Que me enamoré de ella Y también grabé una solo Que dice Te va a doler Cuando me veas En brazos de otra Y sentirás dolor Porque a tu lado No estaré yo El coro dice Que si no me quieres Buscaré a otra Que en verdad Me quiera Ya, ya está Ya, ya está Llegamos a un A un déjido De la historia En la que vamos A un estatus De la historia En donde vamos a hablar Del romantic style Porque ese fue El movimiento Que literal Le dio color Le dio otro color A la música en Panamá En ese momento Que digo Los artistas que estuvieron En esa época Bueno, te explico Cuando yo salí Musicalmente hablando Ya la esencia Del romantic style Estaba cambiando Es lo que Lo que Lo que Nos estás contando O sea Por lo que me estás diciendo Que no escuchabas Los beats así O sea Tú quieres decir que Predicador Ayudó bastante A cambiar el flow Del romantic style En ese entonces A entrar el romantic style Lo que fue Predic Lo que fue Elian Di Blasio Siempre tuvo Su esencia Y ahí Por lo menos Esquiel Madrid Sequia Tuvieron mucho Que ver Lo que fue El cambio De la música Ya se ve Otro color Porque Sí, es que Era músico Después vino La camada De Mistabombo ¿Me entiendes? Muchos productores nuevos Que vinieron Entonces crecieron Mistabombo Era artista Antes de ser productor Y en ese momento Que tú dices Que tú entraste En ese Como en esa Reestructuración Del género O del movimiento Como tal ¿Por qué sentías Que estabas entrando Como en una vuelta Diferente Por los beats Que te estaban haciendo Eran los beats Los beats Eran muy diferentes La velocidad El romantic style Antes era muy Muy slow Slow motion Por lo menos Para los tiempos De Mr. Santo Mi reel Era Era muy Ayer Que la vi Mi corazón Era más el low Es más el low Mientras tanto Cuando llegó Y que roca cruz El ultimato Ultimato Era otra clase De percusiones La perrera Otra percusiones La vaina Otra vaina La pasión La pasión Fue un poquito más Rooks Que ahí le voy a echar Una anécdota A esa canción Y cuando tú ves La evolución De la música Fue totalmente diferente A lo que se hacía Mucho antes Duro Para que sepas Son ratitos Son ratitos Son ratitos Entonces cuéntame Grabaste con Elian Grabaste en ultimato Después que te dieran Es negocio Hay que hacerlo Ajá Hay que hacerlo Hay que hacerlo ¿Qué pasó después? Bueno Después grabé La perrera Que esa hay que La perrera ¿Cuál es? Hay que No sé si tú me recuerdas No, no lo sé Fuimos novios En la escuela Yo fui aquel muchacho El que en silencio Te amó Como yo soy una persona Por lo menos Que yo en realidad Yo no escuchaba Y que tanto reggae ¿Qué te pasó hermanito? ¿Te vibró algo o qué? Sí Se acordó de alguien Se acordó de alguien Casi la llevamos En plena entrevista Pero no No vale la pena No vale la pena Bueno Ahí seguí grabando Grabé después De ese tiempo Nayo estaba empezando Un proyecto nuevo Que casualmente Era con el señor Pablito Se llamaba La No, monarquía No era Era La revelación Yo creo que era el CD Era de Nayo No la revelación La revelación No era de Flecha Sí, sí Yo creo que era de Flecha Bueno También grabé en la revelación Era la Bueno Era un CD Era un proyecto de Nayo Donde estuvo involucrado Pablito Ahí Dice Pablito Para mí Es uno de los que le dio El giro también Musicalmente hablando Porque mezclaba Los ritmos Básicos De De Jamaica Le metía electrónica Y eso es lo que le dio También otro giro Que eso es algo Que también está pasando Actualmente En la música actual La electrónica Está como volviendo Entrar al género urbano Niños Sepan esto Todo lo que tú Estás escuchando Ahora mismo Ya eso había pasado Aquí en Panamá Ritmo 110 Electrónico Lo que tú estás escuchando Que ahora mismo Se escucha Que eso se escucha fresco Que eso se escucha Eso ya Nosotros pasamos Un proceso de eso Es cuestión De la moda Carita Correcto La moda de los 2000 2000 y pico Hasta ahora como que Y ahí tuve la oportunidad De tener un pequeño Clash Con Pablito Pablito Totalmente Cuando todo el mundo Canta Play Todo el mundo Rapea Play Pero si tú le llevas A un artista Que cante Ellos van a decir Pero este man Me sube Y me va a ir aquí Y está ahí Como que no me cuadra En la mente De él Que está acostumbrado Siempre está Claro De una manera Tú le cambia Y de repente Y de repente Y de repente La canción Se boom En otro lado Depende del oído Yo siempre he traído Eso Depende del oído Ahora que mencionas A Nayo Y que te choteo Y que tienen que grabar Este man Entonces tú llegaste Primero a Panamá Music Porque tú estabas No pero para ese tiempo Panamá Music No estaba formado Todavía ni siquiera No 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 Él si me había hablado De un proyecto Nada yo me había hablado De un proyecto Que él traía Esto y lo otro Y después para el tiempo Yo me embarqué Me perdí Y se me perdió El teléfono Porque en ese tiempo Si tú te perdías El teléfono Perdías tu vida Espérate 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 Este man graba En Sin Censura ¿No? Yo he trabajado Con historia musical Hermano En video Y en música En arreglo Y todo eso Con personas Pero mira Ahora que tú dices Que tú te embarcabas Y te desaparecías Se embarca Se pierde Se embarca Se pierde Y yo bueno Es que eso es lo que quiero Pero yo te explico Cuando yo entré Esto de la música Yo no lo hago Y que porque Yo tengo fama Y voy a pegar Dos o tres o cuatro guiales Y vaina Que yo soy el man Yo soy el bellizo Yo soy el patrón No Yo lo hacía Porque me gusta el arte ¿Me entiendes? Porque en realidad Me gustaba el flow ese Pero tú Grababas los temas Y me perdía Yo me perdía Y no hacía show Yo no tenía show Yo no tenía nada Yo vine a tener mi show Como te repito Lo tuve Y fue en Nueva York La primera vez que yo viajé Y fue por un show Porque aquí en Panamá Yo no tenía show O sea La gente no tenía Cómo contactarme A mí para show Pero yo La fama en sí En mi crecimiento De las canciones Que yo te canto Que ustedes se saben Claro Yo en realidad Nunca le metí a mente Porque yo soy De los artistas Que no escucha radio Y no le da un seguimiento Tanto a lo que pasa Pero es que No te contrataban aquí No porque no estuvieran sonando Sino porque no tenían Cómo llegarte Correcto Porque tus temas Estaban sonando Correcto Y tú estabas en otra onda Trabajando Y venía Sí, correcto Siempre trabajaba Era como un hobby Pero entonces ¿Cuál era el deal? Por lo menos cuando tú grababas Netamente arte Nunca se hablaba Dice que mira Yo voy a hacer este tema Porque voy a hacer show Y voy a hacer un artista Era por talento Por mérito Porque ya yo me lo estaba ganando O sea que tú no viste Ni un realidad al principio Nunca A mí Por lo menos yo llegué Cuando ya no se le pagaban A los artistas Porque antes sí se le pagaba Antes los artistas Cobraban 3 mil 2 mil En los discos Antes de grabar Llega un Cafú Que eso para ahí Hay mil palos Cafú monta una plena Cuando yo llegué A la humanidad Eso para ahí Hay un espacio Pero para ese tiempo Pero Chuchit No había Mil dólares Era una inversión Pero no te daban nada Eso es como una regalía Adelantada pues Se puede decir Para ese tiempo Entonces no había un split Que tú llenabas Y que bueno Tanto de porcentaje Para mí No, ese tiempo Por eso que Antes que empezáramos El postcard Le estaba Estoy organizando todo Porque si andaba Lo tiraflecha ¿Me entiendes? Entonces estoy tratando De organizar todo Lo que son canciones Toda esa Y además La parte Por lo menos Yo soy un músico Que no escribe Todo es que Si el ritmo me gusta Y yo fluyo con el ritmo Yo tengo una canción Cora, estrofa Lírica Toda una vez Pero digo Cuando estás en el estudio No escribes No, depende ¿Por qué tú crees Que ninguna canción mía Se parece a otra? O sea, tú vas tirando Y te acuerdas Ajá, ya yo me acuerdo Yo siempre he tenido La mentalidad De que si algo es bueno Se te queda Siempre se te va a quedar Claro Mira Duro Comentaste que grabaste Con Elian Con Freddy Bueno, Freddy fue ya Mucho después Con Pablito Aparte de Pablito ¿Qué fue otro productor? Mister Bombo Ajá Pero cha Ninguno te dijo Aparte de Pablito Ninguno te dijo a ti Como que Ey, te falta Ey, esto Ninguno O sea, desde que tú empezaste Ya yo me río con Pablito Y todo Ese es mi hermano Sí, o sea Pero en ese entonces El mante dijo Como que no cantaba Ajá Pero aparte de Pablito O sea, hubo otro productor Que te dijo Como que Ey, no No, solamente Pablito O sea, desde que tú empezaste Fue Ah La ena que no salieron Los dos primeros temas Que grabaste Correcto Desde que yo empecé Fue Lash 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 Pero nunca le di seguimiento De show ¿Me entiendes? ¿Y cuándo que llegas A ese punto en el que ya En el show de Cuando yo regresé Me llama Aspirante Yo regresé de Estados Unidos Yo me quedé un tiempo allá Regresé Y Y me dice Ey, tengo un proyecto así Con un Con un productor nuevo Que se llama Predicador Ese tiempo Nuevo era Previ Yo fui Aspirante Y aspirante era Chuso Aspirante You know Bless Risper, hermanito Me llama y me dice No, que tengo un proyecto así De una canción Y ahí hicimos la colaboración Con Tú no eres mi friend La canción Y la canción se pegó tanto Que en ese tiempo Eh, ya Nayo había salido Con Con Panama Music Pero estaban organizando Otra compañía musical Que se llamaba Even Music Y ahí entonces Tuve hablando con Con el El manager de ese tiempo El señor Giovanni Que estaba haciendo Even Music Y me dice a mí Y que Aspirante fue que me recomendó Me dice No, este es lapecillo Iván Y está solo Él no trabaja con nadie O sea, en realidad Yo siempre andaba así A los gabers Como se dice Trabajando solo Digo, y no era un lapecillo Ya tenías un par de temas Sí, yo tenía un par de temas Pero yo era un lapecillo Sí ¿Me entiendes? O sea, en realidad Yo ni siquiera sabía Que es lo que estaba pasando Con mi música O sea, no sabías Que estaba sonando duro En realidad Yo no sabía Ni si Que estaba pegado Bueno, cuando se me dio La oportunidad En un evento De Cartavia Me dice que Hay una actividad Allá en Cheriquí Para decir Me acompaña Iván Y me abre el show Claro Bueno, a todo esto Yo no sé Que es lo que está pasando Con mi música Ni nada Yo, bueno Me fui Todo un tiraflecha Me fui Cuando estoy allá Y me dice Bueno, canta O sea, yo todo nervioso Primera vez que iba a cantar Primera vez que iba a cantar En Panamá Ah, ya habías cantado Ya yo había cantado En Estados Unidos Entonces Cuando llegué Cuando llegué a Panamá Cuando llegué y canté Yo canté Y la gente La peria Y de repente Y que cantaste otra Y yo Que dolor Después Y que cual otra Y yo Y después cantamos La canción Dúo Yo canté Si mentiste Como seis canciones Y las seis Estaban preñadas ¿Cómo te sentiste Cuando de repente Tú dices No tienes ni idea Y todo el mundo cantando Yo me voy a sentir Yo me voy a sentir Criminal Pero en Nueva York Cuando hiciste el show La gente también Sí, cuando grabé Por lo menos La canción que me puso A viajar a mí Por primera vez Fue Sin tu amor De la roca cruz Esa canción A mí me puso Fue en la palestra Y de ahí Las canciones Que yo canté allá Fueron puras canciones Que yo estaba Por lo menos Porque Y la gente Se las sabía Y no le cantaba Panameño Ahora El primer show ¿Cuánto recibiste En el primer show? El primer show En Nueva York Me tranzaron Típico Típico El primer show Vamos a empezar Esta conversación Como yo trataba Mira Yo te estoy hablando La sinceridad Es que Me tranzaron O sea Digo El que no tranzaron Yo tengo un grado Un grado de madurez Empezar ritmo Que igual yo Y que chuzo En realidad Yo para qué voy a meter Pero esa guía está ahí Que tú no sabes La música Que estás haciendo ahorita Y de repente Te llaman Pucho Nueva York Ajá A todo eso Mira Y todo eso Hasta el proceso De la visa Fue una vaina Yo tengo Para escribir Un libro ¿Por qué? Imagínate Yo tengo 19 años 20 años Me llaman De Nueva York Y me dicen Miguel Ángel Yo Si que buena No te hablo Acá de Nueva York Y vaina Te queremos traer acá Y yo En el reloj Y pues Yo tenía Fren que jodía Cámaras indiscretas Si Para en serio Loco Yo no estoy Para eso No, no, no Serio Empezó a hablar Y me dice Mira yo te voy a mandar Una carta Invitación Y te voy a mandar El efectivo Para que Vaya a sacar La visa Y toda esa vaina Yo ¿Cuál es tu nombre? Yo me quedé así Yo no sé ¿Tú me estás hablando Serio? Tú me estás llamando Afuera Y eso Y me dice Sí, sí, sí Ahí los mandos Se dieron cuenta Que lo podían transar Sí De una vez Bueno La cuestión fue Que yo di mi nombre Y vaina Me dieron Me mandaron El efectivo Yo hice todos Los trámites De la visa Cuando llego En la embajada En ese tiempo Tú tenías que llenar El formulario A mano Para que tú Ves a mano Allá mismo ¿Cuántas páginas? Yo comencé a llenar No era online Nada No era online Ahora es que Bueno La cuestión es que Llené todo eso Antes de mí Se atendieron 10 personas Que bueno Lastimosamente A las 10 personas Le negaron la visa Y ya venía yo Yo bueno Pero espérate Está hardcore 19 años Te vas a sentar Con un gringo Pedí la visa Espérate Espérate No tengo Casa No tengo Cuenta de banco No tengo Trabajo Acá en Panamá Se va a quedar Tú así Este man Tienes Vino a regalar A los 100 Para que te da la visa 120 En el septiembre Ese se va a quedar En el gringo No ese man Ni voy a venir De nuevo Si le doy la visa Bueno Cuando viene Me toca El siguiente Llegué yo así Yo entregué Mi papel Y eso Y el otro Comenzual Si Tú trabajas Yo no Tú tienes alguna propiedad De tu nombre Yo no Eh Dinero en efectivo Llevas Yo ¿Qué tú vas allá? Ni un real Ni un real Me pregunta ¿Pero qué Qué tú Qué tú vas a hacer Allá en Estados Unidos? ¿Tú te piensas Quedar? Y yo dije No No Lo que pasa Que yo canto Desde los otros Y yo dije Tú cantas Y yo dije Sí, sí Esos manos Son psicólogos Bueno, cántame algo Y comencé a cantar Ahí En la embajada Y entonces La gente que estaba Esperando turno Empezó a aplaudir Cuando terminé de cantar Y el man como que Me dice así Mira Me caíste bien Me dice así Te voy a dar la visa De un año Parece mentira Yo lo cuento Lo escucha aquí Tú me pones a llorar Hermano Mira Él llegó a la embajada Con una mano adelante Y una mano Ey Bro Yo llegué Sin un real A la embajada Así Y que Mira Yo Yo Me caíste bien Me dice Pero de ti depende Si quieres renovar Te voy a dar la visa De prueba Por un año Y le dije Que ok Está bien Entonces manda Si lo que quería Recuerda un show allá Y voy y vengo No Yo no podía decir Que iba para show Ah no Bueno a todo eso Más hardcore todavía Este man va a cantar Este man Y este man Que va a ser show Si yo canto una canción Que ni siquiera La gente se conoce Para que se Entonces llegué Me dieron la visa Primera vez que yo iba Agarré un avión Y fue para Nueva York El invierno estaba Y que es hardcore Yo llevé Puro suetercito Eso Y que si Para que sepa Short Él pensaba que iba Para que sepa Cuando se abrió La puerta de vidrio Y entró el frío Verde Hermano Yo estaba en Yo Yo era Yo era Yo era Yo era Tira flecha Hermano Era tirar flecha El mamá Así de coño Este man Yo en mi mente Así de coño Esta vaina no es para nada más Esta vaina es con Esta vaina es un frío me entiendes entonces ahí empecé que abrí maletas y vainas y mismo en el aeropuerto comencé a sacar pura camisa manga larga porque yo no tenía abrigo no tenía nada yo la he pasado criminalmente mal pero mira algo que comentabas de la visa y eso porque bueno en ese entonces o sea si hacen un evento en Estados Unidos sé que la comunidad ya es grande de los panameños no tan grande pero o sea pero llenan sus eventos hacen sus eventitos ahí ahora te voy a aclarar eso bueno cerruchando los guantes que van para allá bueno la cosa es que o sea por lo menos en ese entonces no había tantas redes sociales que subían los flyers correcto ahora es más peligroso de repente estos artistas que tienen su visa y están en flyers yo puedo contar la última vez esta última vez que yo viajé a Estados Unidos que fue por cuestión no es ni trabajo ni nada fue porque quería pasear me invitaron a Las Vegas y yo me fui para Las Vegas yo hice parar en Nueva York hermano yo tuve 6 horas en Nueva York peleando con la policía ahí los manas si tú traes algo yo que yo voy a traer yo no traigo nada pero porque tú viajas tanto para acá pero si que yo tengo mucha amistad de acá de que tú trabas yo tengo negocio de transporte normal tengo camiones bus taxi entonces me dicen pero ¿por qué tú viajas tanto para para Houston y por qué tú viajas tanto para Nueva York yo porque tengo mucha amistad de acá y comenzaba a indagar agarraron mi maleta y la rompieron en alertario puerto alertario yo me acuerdo de una vez literal vine yo tuve que quitarme suerte pero ustedes que quieren que me encuerde aquí yo me encuerde loco o sea ya yo me estaba era porque ya tenía 6 horas estaba ahí peleando con la gente y no me dejaban ir hasta que bueno llamaron a un frencito que me estaba esperando afuera y él explicó no no él es amigo mío es soldado retirado y él dice no no yo soy un soldado así 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 y la mina que me dieron call porque todo lo que yo le había dicho al hombre porque allá tú no puedes mentir claro era verdad y entonces ahí me dieron call pero los panameños ellos te preguntan la avena y ya ellos saben la respuesta ellos también no pueden decir tú dices mentira y la maleta roja así mismo pa'lante primero mi maleta rota después te vio la foto ellos son así ellos todo lo que pasa ahí eso no le importa no después después ellos se están disculpando pero ya pa' qué yo dije mi maleta que sopa yo tengo que comprar otra pero mira por qué dijiste que te transaron llegaste allá a Nueva York ah cuando yo llegué a Nueva York el evento full llegué me quedé en la casa de un amigo del compa estaba ahí y se dio el evento canté y después del show buca quedé tirado allá ni pa' regresar no o sea yo tenía mi pasaje y vuelta ok pero yo tuve una semana allá mirando pa'l cielo y que eso pa' yo ahora esperanzado de ese dinero si la idea es que el dinero nunca llegó yo me tuve que venir por Panamá limpio así mismo como me fui y nunca nunca diste con el promotor pero si después lo vi y vaina y normal y pasaron un par de sucesos que no voy a mencionar porque a veces me pongo hardcore y bueno gracias a Dios todo eso todo eso en la vida lo que me ha pasado ha sido enseñanza o sea que vamos a decir que tu primer show fue gratis fue gratis pero no fue gratis aquí en Panamá y con una visa de un año ajá una visa después yo que aquí se sentó en esa silla y cuántas veces se la desnegaron pero a mí me la han negado también después de después mira después yo la saqué me la dieron por 10 años después entré a Even Music teníamos cartas y todo de presentación todo y ya tenía el sencillo y todo me la negaron como es la vida después tuve que esperar tres meses y apliqué de nuevo y ahí me la dieron pero mira no nos vamos a adelantar estabas contando que te llevan a Even Music están formando la empresa ah bueno cuando estaban formando la empresa el señor Giovanni como que no 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 le caía como que o sea no estaba seguro a quien ni le iba a firmar como que chuzo apenas te estás seguro que vas a firmar este man pero este man parece loquito porque en realidad yo me vestía como loquito y entonces me me dice me dice mira si tú quieres trabaja conmigo tienes que sorprenderme con una plena buena y ahí le grabé tú volverás suplicando amor hasta que se ríen jajajaja eso porque cuando el friend tira la pena de Roma usted saca el teléfono porque quería no 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 es que sabe por qué me transporté para ese mismo tiempo yo estaba en la escuela cuando yo vi Ever Music cuando yo vi Ever Music fue con ese tema o sea saliste tú salió la excusa en ese tiempo en ese tiempo Panamá Music estaba solo en la pista si 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 de repente llegó Ever Music y cambió el sistema antes no se hacía lanzamiento y que lanzamiento de disco ni nada Ever Music fue el primero que hiciste que lanzamiento en ese tiempo también que discoteca Mux hicimos lanzamiento llegamos y que en limusina vendíamos la película yo creo que yo llegué a tener un CD de eso que usted ya correcto siempre dábamos promocionales y todo eso en los shows eso le ayudó también a Nayo a hacer prácticamente lo mismo y dice coño si estos pelitos lo hicieron y lo están haciendo porque no vamos si eso es bueno hay que hacerlo con bombo grabas tu volverás no con quien grabas la canción tu volverás bueno si bombo tuve involucrado con DJ West DJ West ese tiempo DJ West DJ West bro ajá y después de ahí seguí trabajando grabé con Freddy regálame un beso después yo en ese tiempo pesaba 320 libras para que sepan porque yo una manera de jartar es que yo parqueaba yo parqueaba con bolita yo parqueaba con Giovanni y eso era comedera time 24-7 y yo estaba y que boom 48 en pantalón XXXL me entiendes eso pasó de tiramos una plena a vamos a comer ranta y para ese tiempo imagínate tú en ese tiempo yo dejé de embarcarme ya porque ya la música ya me estaban dando otro estatus me entiendes otro estatus en el sentido de que ya era una figura claro ya lo tomaste en serio y ese video sonó una madre sin censura y ya se archivó pero cuando entró tú volverás ya era otra clase de mercadeo ya me entiendes ya eso estaba en canales de televisión esto y lo otro periódico estaba el push de ese video en todos los canales de televisión eso es lo que quería por lo menos yo quería tocar ese tema que siempre hablamos de eso de cómo se difundía la música en ese momento a cómo se difunde ahora por cadena antes se hacía por cadena literal era por cadenita de ese y que Blackberry y Bebe Pin o los promocionales que daban y los CD piratas la manera de distribución era la piratería la piratería era la piratería te llegaban así bueno si es que eso tengo todos los nuevos Bebe Music aquí boom todos los nuevos Panamá Music pilla tengo aquí junio junio ese era que 2000 que eso era 2008 2007 2008 tengo los nuevos junio uno 2007 Panamá Music versus Bebe Music hopi 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 hey chuzo tiempo ok estabas en Bebe Music estaba Freddy Sky estaba Catherine aspirante Catherine Freddy Sky bueno para ese tiempo empezamos fuimos cuatro después entró Johan después entró Jody Junai después entró Lomellito después entró Tarik después entró Tarik bueno Crazy también como productor entró Crazy estaba Bomber como productor también después entró el oleaje de Duboski después BCA después el FAD pero antes de todo ello estaba Alonso Dienja también estaba en el cruz hay un video que mandando el shot y el maté en la barbería así que sí que ese es el video de Javier están haciendo el corte y el van así saca 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 pero Alonso llegó al principio o llegó ya cuando Bolita tenía la ya tenía Bebe Music eran amigos eran amigos y siempre por lo menos Giovanni apoyó la música de Alonso siempre siempre tengo un proyecto así y bueno Tommy Rill tiene llamada eso fue Bebe Music como como era el flujo de trabajo en el sentido de que estás en una empresa ya cambia la vuelta ya tú no te mandas ya no te mandas tú llegabas con tus temas o tú llegabas al estudio armabas el tema ahí o sea como era te explico como yo siempre he tenido amistades de mucho tiempo con Bombo nosotros siempre yo me encapsulaba en el estudio y nosotros siempre pensábamos qué íbamos a hacer en ese tiempo estaba por lo menos cuando yo grabé yo no te olvido esa canción yo la había dejado una maqueta un año antes antes de un año esa canción estaba en una maqueta y Bombo me dice que hay que grabar una vaina nueva ahí pero todo el mundo estaba haciendo reggaetón porque en ese tiempo estaban entrando los brincoaduros entonces Bombo me dice pero ya reggaetón todo el mundo factor está sacando reggaetón Panamá Music sacó reggaetón nosotros vamos a sacar reggaetón como que hay que darle otra opción a la gente y yo pero qué podemos hacer me dice vamos a hacer una cumbia tamborito yo le di la cara a Bombo y dice tú estás loco cumbia tamborito el nombre cumbia tamborito sí porque en ese tiempo nosotros qué nombre podíamos poner esa vaina esa era una mezcla de todas las clases y de repente salió el tema ese yo no te olvido chuchigo horrible Saina Sudamérica o sea desde el punto de vista que tú la escuchas no sabes qué género estás escuchando ajá porque tú no sabes y más para ese tiempo después de ese tiempo ya entonces nosotros nos fuimos tercer paño y la canción se metió y que a nivel nacional porque cuando yo salí ahí me pasó otro suceso fui a promocionar Ecuador esa misma canción y cuando armamos los promocionales porque en ese tiempo no había internet para mandar temas y que por correo ni nada de eso había que hacer los mismos tomos de rantan de seguido y entraba así al aeropuerto normal porque nosotros decíamos que era ahí decía gratis regalo ¿me entiendes? eso era para regalar entonces entrábamos con los promocionarios ahora que mencionas que ibas a Ecuador a promocionarte después del show en Nueva York que fue el primer show eso fue después de mucho tiempo ¿cuál fue el segundo show que tuviste o que te fuiste para afuera el segundo show que yo tuve nosotros invadíamos siempre era Costa Rica Costa Rica siempre brincábamos para Costa Rica después hicimos una entrega de CD y firma autógrafo en Honduras hicimos un trabajo después viajamos a Ecuador estuvimos viajando por Ecuador y ahí en Ecuador yo tuve un mes un mes y medio en Ecuador cuando yo me llevo el promocional que era para promocionar hacer gira de medio en Ecuador eso era lo que ibas a contar ahorita mi canción no era La Pista con todos los CD quemaron los CD más quien fue el culpable de eso quien fue el culpable de eso no sé en realidad ese era como el cuerpo de trabajo estaba ahí quizás se fue así ya pusieron así en la pista pero adivina eso me favoreció por una parte porque era un artista internacional que no cantaba playboy yo llegaba y cantaba la canción en vivo me tocaba me tocaba cantar la canción en vivo en los programas de televisión en las emisoras que canción traía yo cantaba toda la canción en vivo cuando ya se cumple el mes y pico de promoción ya mandaron el CD con la canción original y ya empezamos a repartirla por eso me quedé mucho tiempo allá cuando yo vengo bajando ya yo había tenido un proceso de adelgazar en mi pasaporte yo salía caromplón y cuando tú me veías yo había bajado y que 120 libras y que yo estaba ahí que fit delicioso una vaina fea y de repente cuando ya Freddy sabía ya Freddy Freddy había viajado Freddy había viajado y yo me quedé solo porque yo viajaba al día siguiente cuando yo viajo me paran en el aeropuerto me dicen como que espera tú me meto aquí y se va la muchacha con mi pasaporte cambiaron la fila de atención a la gente cuando tú vas metiendo la maleta yo estoy parado esperando mi pasaporte al rato vienen los guardias con un perro vaya la vida y jamás le faltó decir que no te vayas así mismo pero como me voy ahí si tiene mi pasaporte entonces me dijeron no usted queda detenido yo yo como así que ha detenido por falsificación de documento allá la vida como me dice pero si yo no soy ni ecuatoriano yo soy panameño no 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 porque aquí tienes esta página rota que fue que cuando yo entré a Ecuador la muchacha que me selló el pasaporte ella abrió el pasaporte y la arrancó la primera página casualmente se me quedó el pasaporte la primera página y quedé yo entonces ella se fue agarró y le puse un tape transparente y me lo entregó yo no le metí gente y yo bueno voy para Ecuador para adentro cuando fui a salir fue el problema yo tuve 24 horas preso allá en Ecuador cuando se hizo el cambio de turno porque el guardia yo me le puse bruto como todo panameño como todo panameño yo no soy eso para la cárcel ahí mismo en el aeropuerto hay una celdita yo estaba ahí parqueado allá adentro así hicieron el cambio de turno y me preguntó el cambio de turno el policía me dice pero y tú porque estás aquí porque no hay un informe tuyo aquí y yo le expliqué yo le expliqué pero es pura maldad yo le expliqué no lo que pasa esto y esto y esto y esto me dice mira vamos a hacer algo te voy a dar una llamada nada más una llamada llama a una persona que te saque de esto llame yo bolita en el aeropuerto tú nunca llegaste ¿dónde tú estás? yo estoy acá preso en Ecuador mire ¿qué tú hiciste? ya estaba preocupado como que yo había hecho algo malo ¿qué tú hiciste? y yo no hombre yo no hice nada hermano y decía esto y lo otro y yo ¿qué hago? yo boom y me fui para mi celda en ese tiempo estaba Anilla con Te Quiero reventado peñado hasta el techo México pero estaba en Panamá en ese tiempo y la señora Celia también tiene mucha comunicación con Giovanni y también me aprecia mucho estaban los contactos ahí sí llamó y le explicó a Celia mira tengo un problema con Miguel Ángel que está en Ecuador y lo tienen preso allá pero ¿qué hizo Miguel? porque todo el mundo piensa siempre que hizo algo malo ¿qué hizo Miguel? no, no, no no hizo nada dice que falsificación de Ecuador el manta flaco oye vaina que no sé qué yo ahorita flaco el señor no me había visto y llaman a la embajada que era amiga de Niga allá en Ecuador y ellos hablan y mandan como una carta haciendo referencia de que si yo soy la persona de que dice mi pasaporte es simplemente como inconveniente con el pasaporte y lo otro le explicaron todo y ahí me dieron calle y ahí no viajé a Panamá Niga me dice que eso pasa chombo o sea te quiere tirar para Acapulco que que tú vas a decir bueno vamos para encima vamos para Acapulco que va a ser Panamá vamos para encima vámonos para México me fui para México llegué a México y ahí yo estaba y que flaco fuck up y llegué allá y tuve como una semana y algo en México conviviendo con los pelados allá en la casa en el Distrito Federal tuvimos ahí tuvimos en Santa Cruz tuvimos bastante lugar allá pero también hacías show tú también no nada más estabas acompañando a Aniga que estén haciendo su correcto y cuéntame cómo era tu reacción cuando veías a Aniga cantando que todo el mundo estaba era mira él estaba a un nivel de que él por lo menos cuando una vuelta nosotros fuimos al cine él tenía que ir que gorra condido capucha lente y así pero todo el mundo y que normal no podía andar porque ese man era un fenómeno allá nada y nada increíble y tú llegaste a Parquea yo llegué a Parquea normal cuéntame estábamos hablando de que estaban ah bueno cuando regreso a Panamá cuando regreso a Panamá mis viejas yo llegando a mis viejas me dice por ahí yo estoy escuchando una canción tuya en una novela una canción es un comercial una canción tuya en una novela una novela sí 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 una canción tuya y una novela que era la novela esa de Telemetric que el capo y Baine le pusieron la canción y yo no te olvido que era lo que pasaba que ellos pensaban que el artista era extranjero y los manes estaban usando la canción ahí llegaron a un acuerdo y los otros y se escucha bien arcaico que tú en un canal y vamos a tirar la novela Televisión Nacional y vamos a una plena que no sabemos si es de aquí o es de afuera no le vamos a no después Luchito Huila le explicó no ese él es panamaño Miguel Ángel de B Music así así y ahí hicimos un acuerdo y bueno la canción se metió mucho más ok estaba Panamá Music estaba B Music o sea en realidad o sea nosotros acá de un punto lo veíamos como que rivalidad rivalidad no de problemas físicos ni nada de este tipo de cosas pero usted sí sentía como la presión como que hey estos hermanos estrenaron esto nosotros quedamos a estrenar usted se vivía esa rivalidad musicalmente mira musicalmente es como 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 toda competencia aunque yo te diga a ti que no pero sí ¿me entiendes? o sea cuando ellos veían que nosotros sacábamos una tanda igual sacaban tanda y cuando nosotros veíamos que ellos sacaban una tanda nosotros sacábamos otra tanda pero rivalidad y que de la mala no créeme que no porque igual yo hacía colaboraciones con todos ellos yo grababa con Macano grabé con Artur y me la pasaba a San Denayo ahí normal para los turbalórate íbamos para todos lados los famosos turbalórate eso fue recorrer para ahí ojo ahorita va a tirar el paso yo no te olvido digo yo lo viajé porque era raro también era raro porque como éramos la competencia pero en realidad siempre fuimos buenos amigos es algo bueno lo que tú antes estás comentando de que que era lo que hacía Nayo de que bueno Nayo en ese momento tenía los turbalórate Panamá Music porque nosotros éramos parte de Panamá Music íbamos a los shows a bailar pero él choteaba artistas que necesariamente no eran de Panamá Music por ejemplo tú Franciscao y varios Original Fa también creo que tuvo en varios turbalórate porque Nayo lo que buscaba era que el show estuviera totalmente completo y tuviera como que el espectáculo de verdad que no solamente fuera Panamá Music sino que hubiera opciones diferentes y ahí a donde entramos en la parte que te preguntaba sobre la rivalidad y todo lo demás que o sea había competencia pero de todas maneras si era necesario shotear a otra otra empresa pero te voy a hablar claro antes cuando se hacía CD y varios artistas de los inicios eso era competencia todo era competencia tú veías 12 temas en el mismo ritmo y tú dices y que grabó el rookie que plenón ya el que venía tenía que ser un plenón también porque tú no podías venir chicha porque estaba el rookie estaba Tommy Rill estaba Cafú estaban todas esas maneras que en ese tiempo estaban y que top 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 tú tenías que venir y si tú tirabas ese ritmo y el DJ no te ponía por lo menos mira yo fui uno de los poco artistas de que después que yo salí grabé La Pasión en el CD esa canción de La Pasión estaba como en número 13 por allá abajo la mía esa canción ni siquiera la ponía pero esa es la canción que me ha dado prácticamente viajato a Sudamérica y Centroamérica y Estados Unidos y canción en Panamá que ni siquiera digo nada puedes cantarte ese tema eso es un rux bueno esa canción a mí me la han plagio en Argentina como casi a la mayoría como ha hecho correcto y entonces la canción por lo menos en las vistas no tiene muchas vistas pero si tú te vas a las vistas de los plagiadores tienes que millones y pico de vistas es una dura es un punto bien importante que tocaste has tenido acercamiento con estos plagiadores y de repente hay una demanda o algo así no yo sino amistades que me han dicho y que Miguel escribía esos manes que de 14 kilates 18 kilates son los mismos son los mismos de la vuelta esos manes me bloquearon de Instagram y los manes cuando tú le haces un comentario malo que esa canción no es usted de esto y los otros los manes van borrando de una vez un comentario y bloquean y bloquean en realidad esos manes no tienen necesidad de salir a Argentina porque toda la plata la tienen ahí y también ellos viajan a otros países por lo menos creo que vi en Sudamérica por allá Brasil Perú Paraguay Uruguay se los montan en diferentes ritmos en su rayé en su aire en su boler toda clase de locura hey Mike cuéntame ok estabas en B Music ya estaba prendido Johan con palabritas la excusa Freddy Sky ya los shows acá ya estabas reventando también aquí en Panamá ya empezaste a ver la plata como tú te sentías en sí ya que ya ya estabas en el mood full artista ya habías dejado trabajo el primer cheque son que recibe Miguel Ángel bueno en realidad nosotros no puedo decir porque después los artistas se van a sentir que el que chula te van a estar dando pura información que después allá le van a montar a los manes vamos a comenzar a pedir más así que bueno en realidad vuelvo y te repito o sea yo lo hacía porque en realidad era arte yo no lo hacía porque yo quería ganar no normal o sea yo por fin de semana mira yo te puedo decir yo tenía gasto de fines de semana yo me gastaba casi de 800 en parranda de 800 a 1000 palos por fin de semana parranda en parranda nomás imagínate cuánto yo podía ganar un fin de semana chuche chuche allá pueden hacer sus cálculos en la casa imagínate tengo un colega un colega que estuve que también en el top que ese si era más yeye imagínate que eso me estoy acá en las Bahamas me vine un fin de semana aquí con la familia relajado y regresaba nada más como si nada y hay niveles bro contate de que Denja tenía mucho contacto con Bolita y todo lo demás tú llegaste a lidiar con Denja bueno de lidiar y que somos frenes no pero si de chotearlo y no tienes ni una anécdota así de repente bueno una vez una vez que yo llegué al estudio de Irving yo llegué estaba él estaba Denja adentro en el estudio pero yo pensé que estaba Irving en el estudio cuando yo entré Denja tenía una toalla en la cabeza y estaba con un cuaderno ahí tenía la pitola y yo mierda este man escribe así o está grabando un video y el man me mira así y yo de una vez abrí la puerta y la cerré porque yo pútete me meté mi rabadán ahí pero después el man no era un man cool simplemente que él se metía primero en el papel para expresar yo me imagino ponía la chopa ahí tengo que tenerla ahí para escribir lo que voy a escribir él borraba con la chopa bueno quería hacerte una pregunta estábamos hablando de valor ante franciscado y demencia tú tienes un tema con franciscado correcto falsa actitud ajá bueno por ahí un saludo para mi hermanito costelo de vicotelo cuando salió falsa actitud yo estaba en de bomber llegué en de bomber por casualidad porque yo siempre llevaba a chotear los frenes llegué y estaba Fran ahí y Fran se me acerca y me dice que tú eres Miguel Angechoso Miguel Angello yo le metí una yalo bombazo con tu plena me dice me dice él a mí yo me quedaba así está loco Iván qué choso hermanito ustedes esa generación del romantista son otra cosa loco que no sé qué y ahí estuvimos hablando y yo pregunté pero qué tú estás haciendo me dice no tengo un proyecto ahí con con bomber Iván y me enseñan el ritmo de la plena y yo ese ritmo tiene flow le digo yo y el man me dice a mí para mí sería un honor loco qué sopa tiene algo para yo qué sopa bomba y como yo siempre yo te taradeo la canción al inicio y ahí le vamos metiendo las letras y salió la canción y yo nunca pensé que la canción y que iba a llegar a los lugares como llegó porque la canción son plenón y para ese tiempo yo no era ni ever music ya ya yo había sí ya yo había roto relaciones con la con la empresa y me abrí tú eres solo un tiempo solo y de repente llegan de bomber y la canción y ya seguimos trabajando hasta el sol de hoy Alon te puede cantar esa plena ahora hoy siento tanto frío si me hace falta tu calor y en verdad no encuentro la razón porque tú decidiste partir y siento como miedo que no regreses nunca más y mi vida puede acabar no no quiero sufrir más bésame otra quiero hacerte suspirar Respect Fran hasta el cielo Respect ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Franciscao hermano ¿Cómo nace ese tema amiga mía? Coño Un saludo a la chiqui Bueno la canción la canción Un saludo para que sepa Sí, sí esa canción en realidad si tú has notado mis canciones siempre ha sido desde pecho dolor moridera y amiga mía es uno de los temas donde yo le di gracias a Dios que encontré una persona especial esa persona tenía ese tiene nombre y apellido la inspiración de la letra y cuando yo hice ese tema en realidad a la canción no le tenían fe porque era un rux y ellos decían pero mire ahora mismo está la vaina está la vaina están los ritmos danzales ahora mismo metidos y tú vas a venir con un rux me trataban como loquito y yo normal la canción la metieron como de relleno en el CD de promocionales y la canción solita caminó solita que hasta el sol de hoy eso es un himno eso es un himno tírate algo a mí a mí a mí a loco compláceme bro dice que quiero decirte hoy amiga amiga corazón que mi vida se va encendiendo si yo siento tu calor quiero decirte hoy amiga amiga corazón que me siento el hombre más feliz del mundo porque eres tú la mujer que más amó la mujer que más amó esa eres tú en ese en ese tema le hiciste un rimi con Mayeli I wanna tell you now my friendly 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 love hasta ahí habla de Mayeli creo que también Mayeli pasao demasiado duro un flow natural pasao 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 no sé dónde está Mayeli pero ella está en el norte ahora mismo eh tiene que sacar tema loco flow horrible bro horrible ella está hablando tiene flow hasta hablando no 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 te estoy hablando a veces ella habla y que esa palabra tu tú sabes esa vaina que yo no entiendo pero tú me entiendes ella tiene flow Miguel Ángel visitaste varios países ajá están sonando tus temas cuál fue el país que tú dijiste que Chuzo por lo menos como México abrazó a Niga cuál fue el país que a ti te abrazó en sí bueno yo te puedo decir que yo tengo varios países tengo Ecuador tengo Honduras tengo Costa Rica eh y Panamá en su momento y son países que como son migratoriamente fuertes también me han dado la oportunidad de cantar casi en Estados Unidos claro me entiendes y cuando yo llego allá por lo menos en Estados Unidos yo he llegado a cantar en festivales centroamericanos donde no va mucho panameño puro extranjero puro 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 latino cuando hacen actividades de panameño no voy porque no me contratan pero me contratan los otros países o sea eso es algo extraño me entiendes es algo raro yo siendo panameño yo he estado hasta en Estados Unidos siendo panameño y hay actividades de panameño y ellos saben que yo estoy por ahí y no es como un monopolio es como un monopolio se puede decir entre ellos o quizá ellos escuchan sus canciones de su generación ok y llevan artistas de su generación ajá chuso pero para allá para el norte el promotor pues que lo haga y se lleve un buen par de artistas de romantistad y se va a meter una buena y no solamente y no solamente con panameño porque hay que hay que hablar claro o sea el panameño el de Estados Unidos es una persona muy ocupada me entiendes tienen dos trabajos están buscando claro mientras tanto que el latino que tú ves allá ellos trabajan de luna a viernes para arrancarse sábado y domingo entonces tú rara la vez que tú ves panameño en eventos donde estamos nosotros cantando siempre van a ver que es centroamericano o suramericano ahora que Giovanni está hablando de esto de que si un promotor agarra y junta a todos estos manes y hace una gira incluso puede recoger boca plata que opinas de lo que está pasando ahorita con Nayo de que se está haciendo el remake de estas plenas que han sido índios por ejemplo esa plena que desde tu época correcto como te sentiste cuando esa plena salió yo me siento contento por Denfra porque y contento por Eddy me entiendes porque son son artistas que la han guerriado créeme yo me he topado en Los Ángeles California con Denfra en Nueva York me he topado con Denfra hemos compartido tarimas juntos y yo yo veo el sacrificio que todo artista por lo menos contándome a mí lo que yo hago yo dejo a mi familia en Panamá y me voy allá a a a a a como se dice a jugármela igual ellos también lo hacen y bueno esta oportunidad que le están dando ahora mismo créeme créeme hermano que 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 es muy buena si te piden a ti ahorita mismo hacer un remake de una de tus canciones cuál tú cogerías depende netamente que tú le tengas cariño algo personal mira lo que lo que pasa porque yo te puedo dar mi opinión de cuál pena que tú qué canción qué canción tú dices tú me dices o sea yo escogería yo yo escogería la de con aspirantes bro me enamoré de ella y tú yo amiga mía tú compa amiga mía bueno para pero personalmente porque a mí me gusta no sé al nivel de números porque digo yo cuando escuchaba esa canción estaba en el colegio bro me enamoré y no sabíamos de números me enamoré de ella era como un ella y yo bro así va y nací antes de ella y yo salió mira yo te puedo decir como te estuve explicando antes al inicio antes ya estaba la idea al inicio del podcast yo te estuve diciendo que hay canciones que me tienen me mantienen viajando que ni siquiera en Panamá dieron nada o sea nunca le dieron la exposición nunca le metieron el oído quizás me me decían esa canción es un hierro pero son pero son canciones más recientes o son canciones de tu inicio son canciones del inicio por lo menos no le engañes más de la pasión esa canción me ha tenido viajando todo este tiempo sin tu amor sin tu amor ¿me entiendes? sin tu amor te vamos de la lluvia imagínate una canción que yo nunca pensé que se llama y que me siento solo que es un danzal que me hizo Kaito un productor de aquí de Panamá y la canción nunca se le metió el amor y el cariño aquí en Panamá me está chifiendo la pregunta pero no dijiste pero yo te estoy hablando de las tres canciones que yo le puedo hacer ya te he dicho tres que tres no una sino tres que son canciones que son pueden marcar números que me han mantenido ahora mismo viajando porque créeme cuando yo voy a Estados Unidos ni siquiera canto amiga mía ni yo no te olvido cuando yo voy a Sudamérica por fuerza tengo que cantar amiga mía yo no te olvido el año pasado son canciones que aquí en Panamá y que el año pasado eso no marcaron la gente no dice nada pero internacionalmente son himnos ahora Miguel Ángel tú has dicho algo y lo has mencionado muchas veces dentro de la entrevista que hay canciones que aquí en Panamá no se le apoyó porque tú crees que se hizo mal con esas canciones o o poder poder decir Miguel Ángel yo creo que yo no le metí a esto y bueno dejé que la canción viajara y se fue y se pegó afuera lo que pasa que mira nosotros como panameños a veces nos dejamos arropar por lo que está pasando en el olíaje musical entonces si tú vienes y ahora mismo está está metido el 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 dembow y tú vienes y sacas una canción danzal la gente va a decir que Chuzo pero con qué va a mezclar el danzal de Te mandé esa y nadie hay que buscarlo mientras tanto que el mundo real es diferente cuando tú le brindas propuestas a la gente que en realidad tienen un contenido bueno la gente sí le da el valor internacionalmente hablando no te estoy diciendo que aquí en Panamá no sepamos sí quizás la canción es buena y nosotros como ellos dicen chas es que plenón pero nadie lo va a poner en una discoteca que era lo que decía K4 el otro día que al final la plena tiene que servirle aquí en Panamá pues tiene que servirle al DJ aquí tiene que servirle al DJ para poder mezclarla para que suene pero ya ni tanto pero ya ni tanto es eso puedo decirlo que mezcla con peso pluma hermano y está afuera y tú vas a una discoteca y lo están poniendo digo le hacen sus ajustes y la ponen porque ya es la ola pero es el público no 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 puede ser la ola y los manes como dice yo me tengo que poner peso pluma porque al final ya está montando la ola te puedo dar la respuesta a todo eso lo que tú estás hablando en el tiempo antes no había manera en este tiempo si tú no has notado estos dos tienen dos teléfonos que se la pasan así mirando de medio lado así el teléfono el teléfono aunque no suene en peso pluma aquí en Panamá tú siempre te lo van a vender el algoritmo te lo vende te lo vende te lo vende en el teléfono aunque tú no le metas a mente pero ese flaco quién es y de repente esa canción me gusta y ahora con el tiktok el tiktok la música te la pones es peor nada más se pegan 10 segundos de la música y aunque tú no lo creas lo que manda el algoritmo es May como la industria mexicana le han metido tantos billetes a las redes sociales que tú no conoces ni de artista de que están metidos en México tú no lo conoces tú no lo oyes y de repente se te aparecen ahí que tú y que tú manes quiénes son ahora estamos hablando la maquinaria que tienen atrás la industria estamos hablando de artistas afuera manes que cantan y demencia tú eres un artista que tiene buena voz o sea que tú cantas no es de que que tú cantas llevas notas color demencia ahorita actualmente panameños artistas que tú sientas que tienen el nivel de voz que cantan que no es simplemente palabría poner las comas y las las acentuaciones en otra palabra que te hacen el buen trabajo que lo estás haciendo bien es que hay hay muchos artistas que dentro de su de su esquema musical siempre van a sobresalir a mí me gusta el flow del bossa ¿me entiendes? por lo menos el inicio de Jemil no me gustaba mucho pero cuando cambió el flow de 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 hacer casi casi no lo mismo sino cantar y rapear y jugar con melodía ahí entonces hizo el clip conmigo o sea hay muchos artistas aquí en Panamá que tienen mucho potencial tú eres un artista de melodía te gusta escuchar los artistas tirando coro me gusta melodía me gusta yo soy bien exigente en el sentido de que cuando tú me pones a mí a escuchar algo que tú me dices que eso está cruel pero yo lo analizo de atrás para adelante adelante para atrás y para mí quizás no esté cruel pero a ti te gustó ¿me entiendes? yo te digo así y se escucha bien no eres yes man no eres tan yes man correcto hay canciones que yo escucho la primera vez yo te digo así que pelo se fumó algo bro las canciones te tienen que sorprender no solamente por el liriqueo porque yo he escuchado canciones de y no estoy hablando mal de la nueva era simplemente he escuchado canciones que solamente la hacen de rimar por rimar y usan palabras que no tienen ni sentido solamente porque riman ¿me entiendes? o sea no tiene un contenido de que tú puedas decir que este man está para competir afuera o lo que estaban hablando antes que las palabras usan conjugaciones o sea pronuncian mal para rimar todo lo que es mal para rimar ajá y por lo menos hay artista por lo menos aquí Barber yo te puedo decir Barber tiene buco flow ese lapecillo duro pero a veces yo me puedo estudiar la letra y no es es una crítica constructiva y por lo menos hay palabras que te descomputaste que yo me quedo esa palabra donde la saco se la inventaron ¿me entiendes? entonces inventas palabras para rimar ¿me entiendes? ¿actualmente tú escuchas música de aquí? yo escucho de todo yo escucho de todo yo soy una burbuja yo escucho de todo yo soy razón tira el top 3 artistas aquí bueno Barber está ahí en el top 3 J.M.L. está en el top 3 el boss ahí bueno Sesh ya es otra liga yo creo que no lo puedo meter en la la rota está arriba de la conjugación correcto ¿con quién te gustaría dos artistas para hacer un tema actual o sea no un remake ni nada algo actual que tú digas algo nuevo voy a montarme con los pelados porque voy a hacer algo tengo la oportunidad ¿con quién te gustaría grabar un tema? quiero por lo menos sondiar al Barber para ver porque en realidad creo en el flow por lo menos los niveles que él usa arriba para paliriquear arriba no cualquiera hace eso claro ¿me entiende? entonces quiero verlo como 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 un proceso de exigirme a mí mismo porque yo me estoy exigiendo a mí mismo ok ¿me entiende? y me gustaría por lo menos eh artista de la nueva de la nueva era ¿me entiende? o sea está Matalo Jason eh está hay otro de la Pesillo que me gusta mucho eh tiene nombre como de pintor de pintor Valentino Valentino yo dije pintor yo dije yo me quedé pensando Valentino un hombre italiano italiano ¿le gustaría de repente hacer alguna colaboración con ellos o algo así experimentar más por parte exigencia de ellos yo quiero ver los niveles a donde ellos pueden llegar porque créeme a mí me gusta por lo menos agarrarlo la Pesillo nuevo y darle un poquito más de exigencia pero algo bien explícito no que hagan algo ellos que se sientan cómodos sino de sacarlo de su zona de confort igual yo también puedo salir de mi zona de confort lo hice con Fran lo hice con Fran lo hice con Robinho ¿me entiende? y yo canto según ellos ellos me meten en su zona de confort pero yo le meto otro flow para que ellos tengan una exigencia más musical ahorita que dice que Robinho vamos a hablar un pocotón del tema que son un poco de palos pero mi pregunta es la tú grabas cuando tú sabes que vas a un palo o has grabado tu par de hierro que tú si esto no puede te repito uno no difiere y que hierro que no es el público el que tú dices correcto hasta el país porque tú yo te he hablado de canciones que no suenan aquí en Panamá que todo el mundo aquí en Panamá es un hierro loco es un hierro para ti pero para ti esa es la base industrial de un barco eso camaronero en la parte de abajo puro hierro ¿me entiendes? pero en otros países eso es arte ¿me entiendes? es otra cosa ahora mismo tú estás haciendo música para afuera no te estás pensando aquí en Panamá no yo pienso en todo porque ahora mismo mira vengo con un proyecto no lo voy a decir porque después me jalan la oreja después copian ah pero vamos a hablar actualmente de cómo musicalmente estás o sea ¿qué estás haciendo? estamos preparando ahora mismo un homenaje a Franciscao estuvimos hablando de una canción exclusiva ahí para toda la gente sí exclusiva una canción que fue un éxito y yo sé que vienen varios artistas montados ahí y ya me hicieron el llamado y bueno esperemos que a la gente le guste ese trabajo final horrible es una plena que ya se grabó que ya salió de Fran sí de Fran es una versión nueva el man dejó 30 canciones yo creo cuidado más duro duro el man dejó mucho material duro 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 tú hiciste una colaboración también con Raka Rich sí con 50 Rich horrible bro te puedes cantar algo de ese tema hermano la canción de Raka es a ti te amo acaríciame en esta noche de invierno que hace tanto frío eh eh quiero sentir tu piel aunque la lluvia sea el pretexto para estar contigo si he sido yo que mucho a ti te amo hasta allá hasta allá Miguel Ángel de los productores con los que has trabajado cuál es el que tú sientes con el chat con ese man que yo tengo la química que bueno en realidad yo yo te puedo decir yo tengo química casi con todo ¿me entiendes? porque si te menciono Bombo tengo Lash horrible con Bomber tengo Lash horrible Elian tengo Lash con Di Blasio tengo Lash con Pablito Rizpe Pablito Lash eh te puedo decir que más con Faster Lash eh que más que no se me olvide por favor por ahí bueno casi con todo con Elian tú viste en Lash si yo lo mencioné Elian Lash sushi y productor de la nueva que has escuchado con quien te gustaría me gusta el trabajo de 80 80Fact si y siempre hemos tenido una buena amistad y siempre nos escribimos y eso y lo otro laena que a veces cuando él me dice que hey Miguel tenía un proyecto y yo no tenía aquí o sea clásica de Miguel de lo que ha contado siempre y que me voy y ven nos voy y ven que locura hey Miguel Ángel o sea de verdad un placer tenerte aquí en lo que es el Rafa no gracias gracias a ustedes hermano por la invitación y creo que se quedaron bastante por fuera ranta un poco un poco te estoy diciendo yo tengo para escribir como cuatro libros hay algo que nunca puede faltar en el Rafa necesitamos que te tires un champú un champú un popurrí de varias de los top de los top y el que quiera promocionar también ah bueno primero con los retros y después vengo y que subí ajá después vamos por arriba dice que que no hace mucho que no hace mucho de este mundo se alejó dice que dolor que siente mi corazón al escuchar y oír de ti que ya lo nuestro terminó debajo debajo de la lluvia yo fui por ti tus ojos me dijeron que había llegado el fin es tan grande el error que cometí que estúpido y tonto que fui dice eh quiero abrazarte ahí como antes sentirte junto a mí quiero decirte hoy amiga amiga corazón que mi vida se va encendiendo si yo siento tu calor tú sabes que me enamoré de ella si yo te conté mis problemas tú nunca fuiste es mi friend porque Miguel yo no te olvido aunque pasen mil años y mi mente quede en blanco no te olvido aunque tú quieras apartarte de mi lado bésame otra vez quiero hacerte suspirar tú volverás tú volverás suplicando amor ahí me voy a quedar toda la noche me teletransportó así primer año yendo para la escuela así que con los con los vainas de diésel no me petré no me petré diésel y nuevo que viene bueno tengo una canción que ahora mismo se llama adicto a tus besos tengo una que se llama también tu ausencia que es la que estoy ahora mismo y que es mercadeando el video está en el canal de YouTube de Manwise la tengo que subir a mi canal estoy en ese proceso me entiendes el video se grabó en Las Vegas van a chequearlo está bien bonito tírate algo de esa plena bueno la canción es hoy me enteré que me bloqueaste de todas tus redes aunque no creas amor como me duele aunque pase el tiempo todavía duele aunque tú estés junto a él el frío me atormenta y sé yo te tenía y no te valoré quizás mi falta de madurez me hizo perderte y como hago si no he podido olvidarte trato y trato y no puedo amor amor en verdad como duele tu ausencia me duele hasta ahí horrible vuelvo y te lo digo muchas gracias por tenerte aquí en el Rafa no gracias a ustedes hermano un honor a alguien que vengo escuchando desde muy pequeño de Likiyut Likiyut un honor de verdad hoy tenerte aquí no es fácil que pongan este man no es fácil que pongan este man a recordar a la ex la llamo no la llamo será puro tiempo de cartita escribiendo y se dañaba porque iba a la lag que locura este otro rafadazo Monkey Crea Roelio Ahmed todos los frenes que están ahí todos los frenes la lista la lista así que otro rafadazo Miguel Ángel es él Mike horrible respect bien bórralo búrralo 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 búrralo